La verdad que sí, que se han presentado acá con la maestra y con la tutora de un chico, Sebastián, que va a las 7.10 y dos días a la semana a las 524, la escuela de ciegos y disminución visual. Y bueno, se puso con ese proyecto, Sebastián, y nos interesó. Nosotros tenemos una carta de braille, pero es más amplia y hay que modificar, siempre hay que modificar. Y él hizo una, que acá recién la van a pasar las imágenes, que está muy buena, no tapa la carta para leer, y encima de eso va la de braille. Así que está muy bueno el proyecto, empezó con una página de los desayunos y la idea es que siga con todas las cartas y bueno, quería también seguir con todos los restaurantes, un poco hacer en la ciudad algo más, me parece. Bueno, es importante poder llegar a un lado y normal leer la carta, y bueno, con este sistema está buenísimo. También estaba con la idea, que me comentó, de ir a algunos lugares con QR, que se pueda escuchar, porque en el teléfono como no tiene la hora de poder escucharlo. Hay en algunos lados, me parece que ha dicho, pero bueno, falta mucho todavía que modificara en ese sentido, ¿no? Bueno, lo que nos decía es que no es solamente para la gente que vive acá, el bistró recibe gente de muchísimos lugares de todos lados y es una propuesta sumamente alentada. Sí, sí, por supuesto. Así que, bueno. Bueno, ustedes como restaurante, tener esta propuesta también es muy beneficiosa. Sí, beneficiosa, sí, por supuesto. Nosotros tenemos braille en las puertas de los baños, también puestos cartelitos, tenemos accesibilidad también, pero bueno, siempre todo lo que pueda mejorar para la gente es predispuesto a todo, por supuesto.